Yo creo en un Puerto Rico diferente, donde jóvenes tengan derecho a una educación digna y a empleos prósperos. Donde nuestros niños y abuelos gocen de seguridad y bienestar. Soy parte de un grupo de puertorriqueños que quiere construir un nuevo país. Yo creo en Puerto Rico. Yo creo en el Partido Popular. Yo creo en ti. Luis Vega Ramos, el líder para una nueva mayoría en la Cámara. Vota Popular. Soy Luis Vega Ramos y apruebo este mensaje. Gracias por ver el video.